Continuamos con nuestros ojos puestos sobre el sector tambero. La Asociación Nacional de Productores de Leche, para este año, prevé un crecimiento del 7% en la producción láctea. La recuperación en el valor del producto, tanto a nivel interno como externo, y la baja en el precio de algunos insumos, determinarán una mayor producción anual de leche, según prevé la gremial. Rodolfo Obraga, quien integra la directiva de la entidad, señaló que de mantenerse la tendencia que comenzó en el segundo semestre de este año, al cierre del mismo, las distintas industrias habrán recibido más leche que en 2012. Cabe recordar que la proyección realizada por la NPL va en contra de las estimaciones que realizó PIPA a inicios de 2013, previendo una desaceleración en la producción de leche, la que tan solo crecería 3% respecto a 2012. Venimos bastante bien, contentos, el ambiente de la directiva, porque con esta última agua, la verdad que vino muy bien, hacía falta, la estábamos necesitando. Las pasturas están muy bien ahora en primavera, y hay muchos productores que ya pudo hacer fardos, pudo ensilar, y va a tener ese rebrote tan importante para mantener la producción de aquí a fin de año, más que nada, en estos niveles. Y contentos también con la señal de precio que dio la industria el martes pasado, para lo que va a ser del mes de octubre y ya de noviembre también. Al tiempo presente, la remisión, la producción en particular de leche, viene incrementándose a un ritmo importante, en torno al 5% mensual. ¿Cómo podría ser justamente el año en materia productiva, con incrementos con respecto al año pasado? Sí, creemos que vamos a cerrar un año como lo habíamos mejor, de lo que lo habíamos pronosticado en la interna al principio de año, porque la expectativa era de un 3, un 4% por encima del ejercicio anterior. Este año los números vienen dando a contar cerca de un 6, 7%. La verdad que es un aumento muy importante. Y la expectativa de que fin de año también, como te decía, buena, porque esta lluvia va a asegurar más que nada la buena calidad del forraje de aquí a fin de año, y creemos que se va a aumentar la producción. Sin duda que la alimentación que está realizando hoy el productor es algo fundamental, no da cuenta también las buenas condiciones climáticas, los valores también que está recibiendo. Como te decía, las pasturas están en muy buena forma, va a continuar el pasto tierno, y lo otro muy importante, que con esta relación de precio-grano, el productor sigue estimulado para seguir aportando buena cantidad de concentrado y mantener altas producciones.